El 365 Concept está situado en el centro de Buenos Aires, a solo 300 metros del Monumento Histórico Nacional Obelisco de Buenos Aires, y ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y televisión por cable. El establecimiento se encuentra a solo 5 minutos a pie de las principales líneas de metro. Las habitaciones del 365 Concept disponen de suelo de parquet, grandes ventanas, aire acondicionado, calefacción, cocina totalmente equipada y zona de comedor. El servicio de limpieza comporta un suplemento. El 365 Concept Temporary Apartments se encuentra a 200 metros de la famosa Avenida Corrientes, donde los huéspedes pueden disfrutar de muchos espectáculos de teatro y restaurantes, y a solo 300 metros de la calle Peatonal Florida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.